¿Eh? ¿No? Oni, ¿tú andas con una peruana? Cuéntame, pregunto lo que quiera que yo te contesto. Parque de la Reserva. Circuito mágico de agua. Llegó la parte linda de Perú. Uy, mira los chorritos ahí que cambian de colores. Mira qué bello. Mira qué bello. Mmmmm. Bueno mi gente, les voy a estar enciendo el parque de los chorros de agua que cambia de colores aquí en Lima. Mira qué cosa más bella. Uy, ya yo parezco peruana. Mira. Marechor. Mira qué cosa más bella. Mira qué cosa más bella. Uy, qué lindo. Mira cómo cambia de colores. Marechor. Miracor del Dereccio. Teste atento en el perfil diario. Testa atento en líona fewer nadebродa de perju, veoät en donde sale de colores en67 con los ceridorm de ilusiness, la importancia y la importancia entre el turismo y el turismo y el turismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.